Hablábamos de esa pandilla chavista, durísimo golpe a los aliados del tirano Nicolás Maduro, la policía de Aurora, concretamente en Colorado, confirma el arresto de Yonardi, Yonardi José Pacheco Chirino, es el líder de la peligrosa pandilla chavista, el Tren de Aragua, que es, como les anticipábamos anteriormente, la pandilla a la que quería derrocar Trump antes de ir a por el tirano Maduro. Qué fastidioso es en una comunidad de vecinos que no era presidente, os digo, recuento esto, pues en Estados Unidos no hay presidente, que en la nación más importante del mundo no hay presidente, hay una momia paseando, Cámara no sabemos lo que hace. Este caso que estamos contando es que Venezuela es el ejemplo más actual de cómo acaba el socialcomunismo, es el final del cuento, siempre acaba así, en absoluto desastre. Así que a veces pagamos en España y no acabamos igual. Sí, yo les quiero decir a los venezolanos que de verdad que tienen todo nuestro apoyo, pero es que estamos haciendo todo lo que podemos. Ahora está volando Santiago Abascal porque va a haber un encuentro en Buenos Aires en el Foro de Madrid y uno de los temas que se va a tratar va a ser la situación de los venezolanos y el apoyo a los que han ganado las elecciones. Es que han ganado las elecciones aquellos que dicen que había ganado Maduro, bueno, pues como Zapatero y toda esta gente que sigue con su apoyo, todo el mundo tiene que saber que están apoyando a un narcodictador. Este señor es un narco y es un dictador. Y un asesino. Claro, un asesino. Y entonces todo lo que podamos hacer es poco. Entonces el apoyo moral, el apoyo político, el apoyo económico, todo. O sea, todo para los venezolanos. Porque es que a mí me duele el alma ver las imágenes que hemos visto. Y me duele porque era gente que trabajamos con venezolanos, vemos el sufrimiento que están teniendo y es que no hay derecho. No hay derecho que toda la comunidad internacional, por una cuestión económica, esté consintiendo lo que se está consintiendo en Venezuela. Venezolanos, naturalmente, ¿cómo no vamos a acoger a los venezolanos? Es que están huyendo de un tirano. Bueno, pero les saco las cuentas de lo que aportan los venezolanos en España y les saco las cuentas de lo que nos cuestan los que vienen, en fin, a rascarse la barriga porque Mohamed VI prefiere que les mantengamos nosotros y se quedarían flipando, si me permiten la expresión. Y también apoyo, en este caso, a Ayuso, cuando decía así a la inmigración del otro lado del charco que vienen efectivamente huyendo del comunismo. Vienen huyendo del comunismo. Claro, pero esa inmigración en Cataluña no la quieren porque no les viene bien que se hable castellano. Están llenas las ingenierías, tú que eres ingeniero, están llenas las ingenierías de venezolanos. A ver, que son incomparables, por favor, no comparemos. Amigos de mis hijos, compañeros de la universidad, son venezolanos. No comparemos. Por supuesto, vamos a ver, por supuesto que nosotros vamos a... Además, es que son nuestros compatriotas, es que venimos del mismo sitio.